y para y dura dos años parado y en esa costura del cambio entonces comienza alguien a decir que no se que, que están invadiendo los lotes de la gente de Siloé que eso no se va a poder hacer el cabo y entonces yo veo como no está invadido yo hago una carta, señor, sirva de decirme quien está invadiendo, no está invadido pero de carajoles a volcanos pues que invadieron el potrero de por allá fueron los concejales, no es casa que en estos nuevos terrenos eso sí, es verdad, pero las estaciones no están invadidas porque con el vial está parando una gente y entonces resulta que yo le mando el derecho a petición y ya voy para la tutela cuando entra una llamada a un terrenos privado si, mira, yo soy, ¿cómo es Santamaría? el tipo, no, 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 el personero Andrés Santamaría, yo soy Andrés Santamaría y el personero usted está diciendo si yo estoy diciendo que usted es mentiroso que usted nos está atacando entonces todo el mundo le va a creer porque todo el mundo aquí es ladrón en Sinoé y me dijo, ¿usted cómo me va a decir eso? si mi abuelo fue el que regalaba el lote allá regalaba y su abuelo era un bandido sin euroca es curia y yo ahora roba tierra un patrón ¿Ado?